Hola, estamos aquí desde el Hendrix, estamos esperando aquí a unos pequeños fans de Moderato. Miren con todo y su bandera. Vienen aquí esperando a Elohim. Elohim, vas a ver esto, te están esperando aquí. Tienes dos personitas, tenemos a... Victor. Bueno, Victor igual y Oliver. A ver, enseñen su material de Moderato. Yo soy muy fan y traigo todos los discos. Ah, qué chido. Yo no soy tan fanjana. Y tenemos los boletos del auditorio de 2018. O sea, realmente te adoran. Tenemos mucha gente aquí esperando y principalmente ellos son los que te quieren ver. Así que espero, por favor, que ahorita te vas a enseñar esto. Te tomé cinco minutos para regalarle a tus fans. Yo soy baterista, gracias a ti. Vi, o sea, tenemos aquí una gran historia. De verdad, o sea, desde que tengo cinco años te he visto y gracias a ti me inspiraste para ser baterista. Super. Y yo estuve a cinco segundos de agarrar una banqueta tuya en el auditorio. Bueno, hoy lo van a tener en vivo. Esperemos ver ahí todo. Así que los esperamos. Aquí Elohim. Lo vas a ver. Te queremos. Yeah. Los esperamos en el Hendrix. ¡Gracias! ¡Gracias!